En un acto público frente a autoridades y parlamentarios, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, comenzó pidiendo que lo dejen concluir su mandato sin trabas. Desde el inicio de mi administración, el cambio demandado por la ciudadanía ha sido el referente permanente del trabajo del gobierno. Aunque muchos esperaban que este se concretara de forma rápida, no siempre fue posible alcanzarlo debido a la complejidad de muchos de ellos, a los atrasos de décadas que hacían difícil la lafora transformadora o a nuestra curva de aprendizaje. El presidente Solís pidió acelerar las reformas tributarias que necesita el país. ¿Cómo decir que no ha habido cambio cuando Costa Rica cuenta hoy con una estrategia nacional de reducción de la pobreza basada en criterios técnicos que elimina las filtraciones y el clientelismo y que ha hecho posible por primera vez en siete años una reducción constatable de la pobreza? ¿Cómo decir que no ha habido cambio cuando por primera vez desde 1969 esta administración fue capaz de negociar a la baja las convenciones colectivas? ¿Cómo decir que no ha habido cambio cuando este gobierno puso al día los registros de agroquímicos, definió una política para la gestión de las licencias de atún y disminuyó significativamente el tiempo de obtención de los registros sanitarios en el Ministerio de Salud? resaltó la recuperación en materia económica de Costa Rica. Este gobierno ha logrado cobrar mejor los impuestos existentes, invertir de manera más eficiente los recursos públicos y reducir los gastos superfluos. El cambio es evidente, se manifiestan miles de acciones de gobierno que, con lo que demuestra el mapa de obras de esta administración, disponible para toda la ciudadanía en internet, que se encuentran ubicadas por todo el país. Un cambio que el pueblo percibe y valora en la prioridad. El informe de gestión del presidente de Costa Rica también destaca una reducción de la pobreza de 20.5%. Gracias. Gracias.